Bueno hoy vamos a aprender a probar un panel solar, para ello vamos a necesitar una pinza multiamperimétrica que nos permita probar el panel solar, ya que vamos a tener la medición de corriente directa, entonces les voy a enseñar eso el día de hoy. Esta es la pinza que van a necesitar ustedes si están en el mundo de la energía solar, ya que nos va a permitir probar el panel solar, la medición de corriente directa, los paneles solares dan es corriente directa, además vamos a poder medir voltaje en corriente directa, voltaje en alterna, corriente en alterna y demás pruebas. El link de compra lo voy a dejar en la descripción para que la puedan comprar de forma segura en Amazon, a un super precio, más barato que comprar 3 salchipapas. La primer prueba que vamos a realizar es medir la tensión del panel solar. La primera medición que vamos a hacer es medir la tensión del panel solar, en estos momentos el panel solar está dando 32 voltios. Aquí estamos midiendo los MS4, el positivo en el macho y el negativo en la hembra y la medición es 32.9 voltios. Esa medición es en voltaje DC. Ahora lo que vamos a hacer es entrar en cortocircuito del panel. Tomamos el negativo y el positivo y los unimos en los MS4. Este cortocircuito es posible gracias a que el panel solar tiene unos diodos y el panel solar no se va a estallar por este cortocircuito. Ahora vamos a utilizar la pinza y ahora la pinza lo que vamos a hacer es colocarla en amperios. Por ejemplo en 60 amperios y validamos de que esté en DC, corriente directa. Y lo que vamos a hacer a continuación es abrirla. La vamos a abrir, la colocamos ahí y nos estamos dando cuenta que el panel solar en estos momentos, que está en sombra, esta pared está en sombra, a pesar de que estamos teniendo buen sol, esta pared está en sombra y está marcando 1.5 amperios. Entonces para calcular la potencia lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a multiplicar el voltaje que hemos tenido, que es un voltaje en VOC, y lo vamos a multiplicar por esta corriente que es una corriente de cortocircuito. Y ahí vamos a calcular el instante de potencia de ese panel. La prueba más recomendable es colocar el panel a pleno sol al mediodía y hacer estas mediciones que hemos enseñado el día de hoy. Y de esta forma vamos a poder calcular cuánta potencia está entregando instantáneamente el panel solar. Recuerden que pueden comprar esta pinza de forma segura en el enlace que les voy a dejar en la descripción para comprarla por Amazon. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.